Me pregunto cada vez que llego a Saltillo o a Durango y veo las entradas a esos lugares, a esos municipios, me pregunto por qué no podemos tener en la comarca lagunera entradas decentes a nuestras ciudades y en gran medida tiene que ver con la presencia de lotes baldíos que están abandonados, con hierba crecida, llenos de grafiti, utilizados como basureros comunes y es parte responsabilidad de la autoridad, pero también esos terrenos baldíos son o tienen propietario. En Estados Unidos, por ejemplo, Cuauhtémoc, la autoridad obliga a los propietarios de terrenos que no tienen construcción, que los limpien, que los atiendan o de lo contrario los expropie el ayuntamiento, los expropie las ciudades, los cabildos y es una buena medida para mantener una buena imagen urbana. Cuauhtémoc, Ontiveros, jefe de ejecución fiscal en Gómez Palacio. Cuauhtémoc, ¿cómo le va? Muy bien. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. ¿Estoy equivocado? No, no estoy equivocado. Precisamente esa es la idea de la señora presidenta municipal de Gómez Palacio, la señora Leticia Herrera. Sí. Desde el inicio de su gestión nos ha dado indicaciones para levantar un censo de todos los terrenos baldíos que se cuenten con maleza, basura, que no tengan barda y que no tengan manqueta. Los hemos estado levantando y a la fecha llevamos cerca de 500 lotes baldíos y terrenos abandonados. ¿Censados solamente? Censados, sí. Les hemos notificado a algunos en el año pasado, les hemos notificado una multa y algunos han ya respondido. Tenemos una respuesta de casi 180 lotes que han obedecido al mandato que les hemos dado. ¿Cuál es el objetivo último de esta medida, Cuauhtémoc? La recuperación de la imagen urbana. Cuéntenos el objetivo real de esta medida. El objetivo real es darle otro rostro a Gómez Palacio. Creo yo que Gómez Palacio merece una ciudad limpia, una ciudad digna y en eso estamos enfocados. ¿Cuántos llevan un total de 500 terrenos que están visualizados o señalados del ayuntamiento? ¿Hay más, Cuauhtémoc? ¿Dónde se realizan estas visorías? Seguramente por el periférico, es decir, las grandes vialidades, pero dentro de las colonias también hay muchos terrenos que permanecen en este estado, ¿no? En ese renglón estamos ahorita en Parque Industrial, la zona urbana de la ciudad y posteriormente van a ser las colonias. ¿Qué es lo que esperan? Es decir, ¿cuáles serían las medidas que el ayuntamiento va a tomar, Cuauhtémoc, para obligar a los propietarios de los terrenos a tenerlos en buenas condiciones? ¿Qué van a hacer? Bueno, acabamos de hacer unas declaraciones y se ha publicado un aviso de que les damos hasta el día 31 de enero para que los limpien, los barden y les pongan su banqueta. ¿De lo contrario? Primeramente les vamos a notificar, vía documento. ¿No los han notificado todavía? Es decir, ¿los propietarios de los terrenos abandonados no han sido notificados todavía por el ayuntamiento? Algunos sí y algunos no. No los tenemos todos. Van a pisar callos, Cuauhtémoc. Es decir, hay grandes empresarios en la zona industrial que... Se van a inconformar. Pues se van a inconformar y van a tener que gastar una buena lana en quitar la maleza, en pintar las bardas, en hacer un montón de remedios para... Ese es nuestro objetivo. Acreditar la medida, ¿no? Ese es nuestro objetivo, convencerlos por la vía legal para que hagan su trabajo de limpieza, porque a todos nos beneficia esa limpieza, ese beneficio. ¿Qué va a pasar si yo tengo un terreno baldío que está en alguna colonia de Gómez Palacio en la 5 de mayo o en Chapala, que es muy pequeño y que, pues, en una colonia, pues, de estas características sociales? Es decir, que no tengo dinero suficiente para rehabilitar mi terreno. ¿Qué me aconseja hacer, Cuauhtémoc? Primeramente, vamos a detectarlo. Vamos a conocer la realidad de la situación económica de la persona. En un momento dado, si la persona efectivamente no tiene recursos, lo vamos a apoyar. Lo vamos a apoyar al municipio por medio del Departamento de Servicios Públicos. Y al 31 de enero de 2018, ¿pretenden ustedes dar de plazo para que todas estas personas tengan la oportunidad de rehabilitar sus terrenos baldíos? A partir de la fecha, ¿cuánto o cuál es el plazo para que podamos ver otro rostro de Gómez Palacio, Cuauhtémoc? Pues, yo pienso que en febrero ya podemos ver otro Gómez Palacio diferente, limpio. ¿Qué van a hacer en el periférico, que es donde se acumula? Bueno, tengo esa idea donde se acumula una gran cantidad de terrenos en mal estado, Cuauhtémoc. Igualmente, notificarles a los propietarios para que procedan a limpiarlos y a ponerles su guarda sinolatriela. ¿Quiere dar algún mensaje en esa cámara que está ahí, Cuauhtémoc, para que la gente que tenga terrenos baldíos o terrenos en desuso puedan rehabilitarlos a la brevedad? Cómo no, con mucho gusto. Adelante. Pues, yo a todos los vecinos de Gómez Palacio, los invito a que participen en esta campaña que traemos de limpieza, de darle otro rostro, otra imagen a Gómez Palacio, porque eso es lo que merecen todos los gómez palatinos, una ciudad limpia, una ciudad sin problemas de contaminación. Y los invito a que participen en esta campaña que trae la señora presidenta. Muy bien, tenemos algunos mensajes a través de WhatsApp 8711-6470-00C. Señora Leticia Herrera, ¿puede empezar su censo de lotes baldíos por este que se encuentra en la esquina de Quintana Roo y Calzada, Coahuila, en el fraccionamiento Santa Teresa a espaldas del fraccionamiento Los Cedros? Y nos está enviando esta fotografía de Cuauhtémoc. Le repito las direcciones, esquina de Quintana Roo, Calzada, Coahuila y Calzada, Coahuila, en el fraccionamiento Santa Teresa a espaldas del fraccionamiento Los Cedros. Y nos están viendo pues esta imagen que es un claro ejemplo de lo que están tratando de erradicar en el municipio de Gómez Palacio, Cuauhtémoc Ontiveros, el jefe de ejecución fiscal. Gracias por reportarse con nosotros. Si usted tiene algún tipo de situación, por favor, dice Ángel, buenos días, ¿a dónde me dirijo para reportar un terreno baldío en Gómez Palacio? Pues aquí está el mero wherever de los terrenos baldíos ahorita, Cuauhtémoc Ontiveros. Entonces, comuníquese con nosotros, lo espero para que me diga exactamente dónde está para que él se lleve la encomienda de notificar al propietario de ese terreno que está incurriendo en un delito. ¿Está contemplado en alguna normatividad, en alguna ley esta medida que están ustedes adoptando, Cuauhtémoc? Definitivamente hay un reglamento para el control de limpieza y sanamiento de los precios. Y hay un código fiscal municipal. ¿Para quién trabaja usted? Es decir, ¿a quién le reporta usted? ¿Al tesorero? Al tesorero, directamente al tesorero. Excelente. Gracias por reportarse con nosotros. A través de WhatsApp 8711-64-700, por favor, repórtenos cualquier tipo de situación. Dice, no nada más son los terrenos, sino también las banquetas llenas de hierba que la gente no quita, no barren su calle y tienen lleno de cacharros y autos abandonados. ¿Hay algo para esta situación? También. Tenemos hasta ahorita recogidos o retirados de la vía pública cerca de 350 vehículos. Calculamos que hay cerca de unos 600, 700 vehículos todavía en la vía pública que tenemos que notificar. Si no lo retiran en el plazo que les estamos dando de 15 días, nosotros se los vamos a retirar. ¿Qué le parece, Cuauhtémoc, si en el futuro, por mediados de enero o finales de enero, nos volvemos a ver en este espacio para que nos demuestre con fotografías o con documentos que cantidad de terrenos han sido expropiados? ¿Qué les van a hacer a esas personas? ¿Se les va a notificar primero o después? Se les va a hacer el proceso administrativo. Sí. Mediante el procedimiento de notificaciones y en un momento dado se va a llevar a remate el... ¿Se va a expropiar? Pues, puede decirse. ¿A remate a qué se refiere? Se va a poner a remate el mueble para que los ciudadanos participen en la operación. Bueno, la floresta en Gómez Palacio, ¿les suena a ese sector, la floresta? Dice esta persona y nos está enviando las fotografías que podemos ver en pantalla Cuauhtémoc. Mira, ahí están las fotografías de este lugar. Sí, señor. Dice que es la floresta. Hay terrenos también de constructoras que son propiedad de gente muy importante. ¿No importa? No importa. No tenemos ninguna indicación de que protejamos a determinado sector o a determinada persona. Déjeme le digo exactamente. La floresta es en Gómez Palacio. Sufre de mucha maleza. Ya en muchas ocasiones se ha reportado al municipio y no han hecho nada en ese sentido. Es de la secundaria 45 de los maestros o de la sección 45. ¿Qué es SEC? Le voy a esperar a esta persona que se comunique con nosotros otra vez y nos diga qué es SEC. La sección 45 de los maestros. ¿Le suena? Sí. Bueno. Dice, hay un baldío en el fraccionamiento San Antonio en Gómez Palacio a un costado del canal. Queda al final del bulevar San Antonio. Hay demasiada hierba crecida y también animales. ¿Nos ayuda Cuauhtémoc? ¿Cómo no? Voy a tomar nota. Tengo mi terreno bardeado, pero los vecinos avientan bolsas de basura. En este caso, ¿qué se hace? Detectamos a esas personas, sí. Y las invitamos a que no lo vuelvan a hacer o si no, les imponemos una multa. Enfrente del CRIT Gómez Palacio, no solo es un terreno baldío, ya parece basurero de Gómez Palacio. Vamos a atender ese asunto. Dice que se dé una vuelta el señor Cuauhtémoc al fraccionamiento Miravalle desde que entra por el centro trailero y muchos terrenos con mucha, mucha basura. Bien, pues ahí está Cuauhtémoc Ontivero. Nos vamos a reunir en mediados o finales del mes de enero de 2018 para saber exactamente cómo les ha ido y a ver si como roncan duermen Cuauhtémoc, porque el ayuntamiento a cargo de Leticia Herrera siempre se ha caracterizado por dar declaraciones contundentes, pero vamos a ver si cuaja esta situación, ¿no? Y también hacer hechos. Bueno, lo veremos para mediados o finales del mes de enero, ¿le parece? No, muy bien. Entonces, pues hay que hacer un llamado porque van a ser mis héroes, de verdad, van a ser mis héroes si ustedes concretan una buena imagen porque es de verdad muy triste. Si usted ha ido o ha tenido la oportunidad de visitar Durango, Capital o Saltillo, las entradas a esos municipios son verdaderamente, pues, decentes y bonitas. Si viene usted de Durango a Gómez Palacio, la situación cambia dramáticamente porque el periférico está convertido en un muladar y no se diga el torreón Matamoros que pues hay muchos terrenos baldíos, hierba crecida, graffiti, en muy malas condiciones. Los yonques de los coches ahí donde se venden las autopartes usadas parece de verdad un basurero y si en Gómez Palacio lo logran hacer, créame que van a ser, van a ser mis héroes. Cuauhtémoc, hablamos, ¿no? Gracias. Vamos a la pausa comercial. Son las 7.27, 19 grados la temperatura. Después de la pausa comercial regresamos para seguir informando en el telediario de las 7 de la mañana. Volvemos.